La Policía Nacional Civil reportó la muerte de dos presuntos pandilleros en el cantono El Pozón, del municipio de California, Usulutani. Según el informe policial en redes sociales, el hecho ocurrió así. Cuatro pandilleros de la 18 sureños llegaron hasta la cancha a amenazar con machete a los habitantes. Un hombre que estaba en el lugar, en defensa propia, disparó contra los presuntos criminales. Dos de ellos murieron en el lugar. La PNC destacó que el hombre no será procesado porque actuó en legítima defensa. También se destacó que se había realizado un operativo en la zona para dar con los otros dos sujetos quienes huyeron del lugar. Ante lo ocurrido, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, brindó su postura y publicó en su cuenta de Twitter. Ahora, las instituciones y las leyes están a favor de los héroes que defienden a los salvadoreños de bien. En un acto de valentía, una persona defendió al agredido, pero fue atacada. Al verse amenazado, el hombre disparó con un arma a los terroristas, dando como resultado la muerte de dos de ellos. El defensor permaneció en la escena del enfrentamiento y se entregó de forma voluntaria a la PNC para continuar con el proceso correspondiente. Aseguró en otro párrafo, estamos ganando la guerra contra las pandillas. Sepan que este gobierno está del lado de la población y no favorecerá jamás a los terroristas. Esos tiempos quedaron en el olvido. Informando además que hasta el momento los otros dos sujetos no han sido capturados. Para TVM El Salvador, Marcel Hernández.